Parto ahora de esta idea. Hemos dicho dos cosas. Una negativa. Cuando uno nace, no es nada de lo que debe ser. Lo que debe ser lo ha de construir. Esto es negativo. Segundo, pero cuando uno nace, todo aquello que debe ser y que no tiene, es más suyo que lo que tiene, que es el no ser. Con lo cual decimos la grandeza del hombre. Si yo dijera el hombre nace cero y es un cero, y un cochino cero, pues ya ha terminado. Pero yo digo, el hombre nace cero, pero es un cero que, en el cero, al empezar a edificar todo su propio ser, estoy diciendo que el ser del hombre, de alguna forma está postulado y exigido por este cero, por decir un cero que no es matemático, evidentemente es positivo este cero, por un punto del cual nacemos sin ser nada, y en el cual, y dentro del cual, está ya almacenado todo aquello que debemos ser y que debemos desarrollar con nuestro esfuerzo. Partamos ahora de esta base, pues. Pecado original significa, por un lado, que si el hombre al nacer fuera inteligente, supongamos que un hombre naciera y ya tuviera la inteligencia despejada, como a los veinte años, si el hombre al nacer fuera inteligente, fuera inteligente significa entendiera, no que sea inteligente, no, no, que tenga conocimiento en uso. Si el hombre al nacer entendiera, y al entender, entendiera que él, como ya ha nacido, ya está, se perdería. El hombre que nace, si entiende, y si no entiende, cuando empieza a entender más adelante, el hombre que nace, lo primero que constata, decía Heidegger, es una cosa triste, yo no soy yo. Eso es elemental en el hombre. Ni una piedra, ni una planta, ni un águila lo saben decir ni pensar. El hombre que se mira de verdad, si llega el día en que nazcan despabilados, ya lo dirán cuando nacen, vendrán diciéndolo, pero si no, lo diremos a los veinte, a los veinte años, ¿no? Cuando uno se mira por primera vez, seriamente, se mira y dice, no estoy conforme, no estoy conforme, ese es el hombre. Pero es, no estoy conforme con qué, conmigo mismo, eso es el pecado original. Te das cuenta de que dentro de ti hay una zona negra que no la quieres, no estoy conforme, me siento una sombra por dentro y no la quiero, eso es pecado original. Y aquel que dice, pues yo no me siento sombra ninguna, este no tiene idea del pecado original, y este se perderá, porque este no va a hacer nada, este sí, si nace listo, se morirá aquí mismo, en este mismo punto, habrá pasado setenta años sin levantar el vuelo hacia la calidad. Oye, si yo nazco hecho, pues venga, comamos y durmamos, que mañana moriremos, ¿no? A ver, si ya estoy hecho, pues ya estoy hecho. Lo ven en el mundo perfecto, qué imperfecto sale, la inis lo vio bien. Bueno, ya el pecado original, que no es tema de hoy, pero nos ha valido para algo, ¿verdad? No es una comisión, comisión no es esto, es de cometer, no es que cometimos algo los hombres en un primer momento, no, no, es la condición humana, mucho más serio el pecado original, es la definición de la calidad humana, es aquella cualidad tan típicamente humana del hombre que se mira por dentro y dice, no estoy conforme. Este sabe que tiene pecado original. Pecado no es un que has matado a alguien, no, pecado es una situación irregular, nada más. El ejemplo que pongo siempre, tú coges un tornillo, que es muy bueno, para colgar un cuadro, va muy bien, un clavo, un tornillo, ¿no? Mételo en un cambio de marchas de un coche, ¿verdad? Es la que arma. ¿Y qué le ha pasado al tornillo? Pues que está fuera de sitio, como decíamos el otro día. Es un pecado original, eso es todo. El pecado original es la una situación que es la que no toca. El tornillo está donde no toca y arma un lío. Bueno, pues aquí el hombre, el hombre cuando se mira y dice, yo no soy el que toca, yo no me estoy donde me toca, ese. Pues esto es un pecado original. El hombre dice, ves, yo tengo todo esto negro, pero no me toca hacerlo, no me toca aceptar esto negro. Y no lo acepta. Este hombre se lo irá comiendo en la medida en que coge tiempo e irá adelante. El pecado original, por tanto, no es algo que sobreviene de alguna manera rara por una comisión, sino que pecado significa en la Biblia cualquier situación irregular. Un tornillo en un cambio de marchas es un pecado mortal. Los hebreos tienen la palabra pecado para muchas cosas, como los griegos. Es que, curiosamente, cuando los 70 tradujeron la palabra pecado al griego, cogieron la palabra amartía. Y amartano, en griego, significa errar el golpe. Amartía, es decir, pecado, que decimos nosotros, pecatum en latín, es un hierro, errar el golpe. Eso es todo. O sea, que tú das en un clavo, lo estás clavando, y te das en un dedo, es un pecado. Has errado el golpe. Sí, sí, tradúzcanlo y verán qué bonita es la idea. Es perfecta la idea. Claro. Tú tienes un amigo y en un momento dado te traiciona. Da en falso, esto es un pecado. Ya se entiende más. Hombre, un amigo que te traiciona hace un pecado. Sí, evidentemente. Pero es igual, un amigo que escupe en la calle, pues es un pecado, pues no es un lugar para escupir la calle. Eso es pecado en hebreo. Y hemos perdido el sentido, y hemos pasado. El pecatum, hay idea religiosa solamente. ¿Verdad que solamente cometemos pecados en territorio religioso? ¿Eh? Sí. ¿Y qué es territorio religioso? Matar al vecino es pecado. Sí. ¿Y es territorio religioso? Si es cura, el vecino, a lo mejor sí, pero si no. ¡Hala! Robar es pecado. Robar. Sí. ¿Ah, sí? Y tú vas al banco de Bilbao y robas, esto es pecado. Es territorio religioso el banco de Bilbao. ¿Y qué es territorio religioso? Todo territorio del hombre es religioso. Todo. Y los mandamientos no son religiosos, se han fijado. No robar. A la iglesia, no, no, no robar. Si robas es pecado. ¿Ves cómo es dar en falso? De golpe, no parece que tenga que ver con Dios. Mentir. Tú vas ante el juez y sueltas mentiras. Y eso tiene que ver con... Eso es pecado. ¿Ves? Es cerrar el golpe. Fornicar. ¿Tiene que ver con la religión? Fornicar. Si tuviera que tener, pues fornicarían los casados por la iglesia, los no casados por la iglesia, los no fornicarían. Mejor no casarse por la iglesia. No, el terreno religioso, no, para el cristiano no hay territorio religioso. Todo el hombre, todo el campo del hombre es religioso. Pero pues volvamos a traducir. Si todo el campo del hombre, por donde se mueve el hombre, es religión, esta zona oscura, por el hecho de ser oscura, es religiosa y por tanto es pecado. Eso es todo. Por lo tanto, el pecado original no es una barbaridad que se hizo, sino que es la admisión de la situación del hombre. Yo llego y me miro y digo, no, yo sé lo que es un pecado original, ya está, esto es el pecado original. Yo llego y me miro y digo, ay, qué guapo, esto es la comisión del pecado original porque no te vas a quedar guapo hasta siempre, así, a ras de suelo, arrastrando como la serpiente del paraíso. Vengo al pecado original, la idea del pecado original nos lleva a esta visión del hombre que nace de cero, pero es una perfección. ¿Por qué es una perfección? Porque todo el futuro que ha de llegar a ser es esfuerzo de él. El que se vaya comiendo la zona negra y llegue al final a conseguir, al final de su vida, por lo menos, que toda sea ya blanca por primera vez, que esto ya es la eternidad, este es el mérito del hombre y esta es la vocación del hombre y ahí está, en el origen del hombre, el pecado original, en el origen del hombre, el pecado original. Es decir, que el hombre originalmente ya nace con oscuridades, eso es todo. No que el origen del hombre sea un pecado, sino que en el origen del hombre nos encontramos con una sombra. ¿Y cuál es? La sombra de sí mismo. Lo que el hombre es, que casi no es nada, y lo que está llamado a ser, que es prácticamente todo. Es decir, que el hombre cuando aparece, aparece más lo que no es que lo que es. Lo que no es es su futuro, ha de llegar a serlo. Y por eso estoy diciendo el futuro del cual voy a hablar ahora enseguida. Luego, este hombre cuando nace tiene el presente cuya explicación es todo el futuro que le espera. Si el hombre naciera perfecto, sería un presente, pero sin ningún futuro. ¿Qué tendría que hacer el hombre perfecto? ¿Lo ven? Entonces, el hombre, porque es imperfecto, es un presente con todo el futuro por delante. Por eso, la proyección de la vida, el proyectar la propia vida es esencial en el hombre. Y por esto, curiosamente, cuando el hombre descubre que la vida no tiene sentido, inmediatamente piensa en desaparecer. tan necesario es el futuro. El hombre que de golpe siente que el futuro se le ha comido o se lo ha encerrado en una jaula, lo han encerrado o que ya no hay posible futuro de sobrevivir, desaparece de la vida o quiere desaparecer de la vida. Y esto puede suceder no solo porque te corten el horizonte, cuanto porque el horizonte que tú te habías señalado, lo vimos hace dos lecciones, se hace imposible. Tú te habías casado, tenías la ilusión en tu mujer, como el profeta Amós tan hermosamente canta, esta noche se han llevado la luz de mis ojos, se ha muerto tu mujer a la cual adorabas, dices, yo jamás, jamás lograré dar sentido a mi vida. Te quieres suicidar, ¿ya? Si te lo crees, te vas a matar. El hombre sin futuro no tiene futuro, se mata. ¿Ven cómo el futuro es esencial? Luego, nacemos en cero, no porque el cero sea nuestra dimensión, sino porque todo el futuro es nuestra obra. Y cuando entendemos que no podemos sobrar el futuro, el cero o el uno que tengamos se corta en dimensión y lo hacemos desaparecer. El hombre sin futuro no tiene vida posible. Si el hombre naciera perfecto o semi-perfecto, podría contentarse con su pasado. El hombre es un ser tan logro de sí mismo que solo se contenta con su futuro. Y aun cuando tuviera ochenta años, siempre es más el futuro que le queda que el pasado que tiene detrás. Vamos a verlo ahora. Una vez que hemos explicado en las cartesianas lo que es el caminar del hombre, vamos a ver que el hombre auroral, del cual hemos dicho que parte de la aurora y camina hacia el futuro, es a la vez resurreccional. ¿Eso qué significa? Resurreccional lo hemos visto un poco en la resurrección del Señor. Jesús es el hombre ideal y lo hemos puesto aquí y nos servirá para la segunda parte. Dios le resucitó de entre los muertos y le resucitó de entre los muertos porque por Cristo, que es el hombre verdadero, no lo pierdan de vista, no es un ser religioso, sino en el sentido que llamamos religioso la dimensión total del hombre. La muerte ha sido vencida en Cristo porque la muerte en el hombre verdadero no tiene más que un solo sentido. Vamos a verlo y es el camino que hay entre la aurora y la resurrección. O como pintamos una vez y quizá quede más claro todavía con tres dimensión, bueno, más bien con tres direcciones del hombre. Está la creación, lo que llamamos redención, o este sería el camino del hombre, caminar, nuestra vida, y luego el futuro del hombre o salvación, que se llama en teología. Está claro que estas son tres etapas del caminar del hombre. Nacemos, nos crean, Dios, los padres, nacemos, la creación, la humanidad es igual, nacemos, caminamos y al final desembocamos. Pero aquí hay un peligro y es entender que uno es creado como por ejemplo Dios al principio de la creación crea las cosas, las montañas, los ríos, los mares y ahí están. Y ya está. Y la creación terminó. Y aquí una visión que no tiene sentido, no está incorporada en un caminar. Dios no creó por crear, ¿no? Y hay que tener cuidado porque como esto lo veremos en el hombre, tiene un peligro serio. Cuando el hombre dice yo en la vida ¿y para qué estoy? Lo decimos hoy, sobre todo en los momentos de crisis, ¿para qué estoy? Lo primero, la creación nunca es un cuadrado o un círculo cerrado en sí. La creación no es para crear. Dios se deleitó y le salieron como a los niños montañas y ríos y galaxias y el hombrino le salió y ya está, ya se divierte. No, las cosas son mucho más serias. La creación es poner en marcha un mecanismo que nosotros dividimos en etapas pero en etapas que se entran y se explican una dentro de otra. la creación en sí no tiene sentido. La creación es para eso es. ¿Para qué? Pues la creación es un principio, Dios crea todas las cosas para que al final llegue el hombre. Al final de la creación dice la mitología babilónica y el génesis, al final Dios coloca el hombre en la tierra, en los mundos creados. La creación se hace para que el hombre llegue. Ah, bueno, bueno, sí, y una vez que ha llegado el hombre pues ya la creación ya se pone a caminar. La creación está en camino pero en camino hacia una perfección como aquí. La creación nace en cero y va logrando altura cada vez más. Primero las piedras, las plantas, los animales, el hombre. ¿Ven cómo hay una calidad? Y luego el diagrama vale también para el hombre. La creación se pone en marcha pero la creación se pone en marcha para algo, para que llegue el hombre. Bien, y el hombre ya dirige la creación. La creación está en un caminar racional o consciente. El hombre es el ser consciente de la creación pues él es la creación pero ya puesta en camino de una forma racional. Pero si llegamos al hombre tú dices ah, bueno, entonces la creación crece y se completa cuando llega el hombre. La creación es creación que va desplegándose hasta que llega el hombre. y cuando llega el hombre pues ya ha llegado. No, ahora se repite el tema también aquí dentro y una vez que llega el hombre el hombre es creación de sí mismo lo acabo de explicar. Así como la creación es una dinámica que se despliega cada vez más grandiosamente cuando llega el hombre ahora repite también lo que era la filogénesis la raza el hombre desde su ser despliega toda la historia anterior cuando el hombre llega él es a su vez una creación que ha de desplegarse como lo tenemos pintado aquí de TIR nace en pecado original la creación las estrellas y todo eso es tan maravilloso no es más que una primera entrada en la realidad una primera entrada que ha de desplegarse tiene todo el futuro por delante se despliega y llega el hombre cuando llega el hombre este hombre se ha de lograr a su vez y se logra como vimos en Cristo que es aquel hombre que nos revela la propia grandeza y la revela justamente siendo Dios no se puede ser hombre sin llegar hasta Dios o de otra forma cuando Dios quiso decirnos quien era el hombre no tuvo más vocabulario que encarnarse en un hombre solamente el hombre le puede decir al hombre lo que es el hombre pero como el hombre es infinito el hombre que mejor le dice al hombre quien es el hombre es el hombre Dios porque el hombre es infinito por vocación y por eso Dios y hombre en una sola realidad son la receta el remedio o el programa del hombre en el caminar muy bien es decir toda la creación se despliega hacia el caminar hacia la vida humana que a su vez se despliega y se despliega como hacia la salvación pero hacia la salvación quien lo humano no no toda la creación toda la creación se crea para que llegue la vida y se desarrolle y la vida toda se crea y se desarrolla para llegar a una suprema salvación a una forma de vida completa y total y ahora al revés si no hubiera salvación no habría caminar y si no hubiera caminar no habría creación todo se creó para que llegara el caminar y todo está en marcha para que llegue la salvación y son sincrónicas a la vez es decir todo aquello que es creado ya camina y todo lo que camina ya está dando pasos en la salvación son casi sincrónicas y si no son sincrónicas por lo menos habría que colocarlas pues una a continuación de la otra y por eso digo que toda la creación camina hacia la salvación eso está explicado en una lección pero ahora en la síntesis que hemos de hacer hoy queda más claro todavía si yo le pregunto a la creación ¿qué es la creación? ¿para qué he sido creado yo? ¿para qué están las montañas? ¿dónde encontraré la respuesta? examen de junio ¿dónde? en la biblia no esto es volver en septiembre la explicación de la creación está aquí el futuro el caminar ¿y para qué camino? pues San Pedro suspenso ¿para qué camino? para esto la etapa sucesiva es la explicación de la etapa anterior de forma que la etapa todo se creó para que la vida y el hombre llegaran y el hombre llega todo ello para que todo se salve de forma que el cielo nuevo y la tierra nueva que esperamos de la cual no hemos hablado mucho y hoy nos tocaba hablar un poco y veré si lo digo en la segunda parte la salvación el cielo nuevo y la tierra nueva es la creación nueva que esperamos no sé por qué los cristianos hemos llegado a creer que la salvación solamente abarca al hombre claro como somos los más guapos de la creación pues salvarse es que el hombre se salva y todo lo demás esto es ecología todo lo demás es que le van a salvar los pinos los perros y las rosas ah hombre ah pues sí carta primera de San Pedro y Jesús lo insinúa siempre el hombre que es donde la creación se hace caminar y vida no puede salvarse es decir llegar a su plena dimensión definitiva sin salvar con tú no puedes salvarte sin arrastrar contigo todo aquello que en la vida te ha tocado y te han tocado tus abuelos o no o eres hijo de alguien que no sea tu abuelo tus abuelos tus abuelas el paleolítico el neolítico los perritos que ha tenido el ruiseñor que has escuchado la música que te ha emocionado el atardecer que viste la primera nevada que cayó en tu corral todo esto no puedes salvarte y sin salvarlo esto dice la grandeza del hombre ya y la grandeza de la creación esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva pero hechas por el hombre luego uno no se salva sin salvar consigo toda la creación que le envuelve o que le toca o que le que le ha hecho ser como es que lo debemos a la creación que le ha hecho